Los adultos mayores de la Mixteca Poblana ya recibieron la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19, como doña Aurelia, originaria de Piaxla, quien ya realiza sus actividades diarias con normalidad. Tiene como ocho días, verdad, como ocho días que la recibí, pero yo me siento bien, me siento tranquila tenerla ya. Don Amado también fue a la plaza principal del municipio a despejarse y a pasear. Don Amado afirma que luego de recibir la dosis de la farmacéutica AstraZeneca, se siente más protegido. Se quitaron los nervios, el estrés, se siente uno más seguro. Vine a vender mis productos de elote, naranja que traje de allá, de mi cultivo y pues ya hay que regresar a casita. Como ellos, los adultos mayores de este municipio se sienten más seguros y animados para retomar su día a día. A pesar de ello, ellos aseguran que no bajan la guardia ante esta enfermedad. Le tuve tanto miedo y le tengo y creo que todavía ya anda la... Mejor prevenir que lamentar, ¿verdad? Ándale, sí, claro. No por eso nos vamos a dejar de quitar el cubrebocas, ¿verdad? Hay que estar protegidos para proteger a los demás que todavía no están vacunados. Con imágenes de Oscar Martínez, Iván Borges, Azteca Noticias.